Antes de comenzar dale like, comenta, comparte, suscríbete y sobre todo reproduce el vídeo de principio a fin. Esto ayuda a que mi contenido llegue a muchas más personas y por ende a que siga creciendo. Gracias por el apoyo y sin más que decir, ¡vamos con el vídeo! Me atrevo a decir que este es por lejos uno de los mejores capítulos que hemos tenido en mucho tiempo. Me alegra mucho que Kengan Omega haya recuperado este ritmo. El capítulo de hoy es el capítulo 207 llamado Los 7 Nikos, en el cual nos dice que pues para diferenciar a cada uno de los Nikos que tienen el mismo puto nombre, les ponían números. Dejamos fuera un poco, para no estar indagando tanto en el hecho de que Koga sigue interrumpiendo con un maldito malparido. Pero bueno, esto no es tanto culpa de Koga, es culpa un poco de los editores, porque les digo, se nota que tratan de alargar la trama, lo pendejo, en lugar de meterlo de manera orgánica como Kengan Ashura, que era combate, trama, combate, trama o meter un capítulo de trama, pues lo tratan de alargar o de extender como se puede, ya sea con la llamada que le hicieron a Shimura y de la práctica que tuvo con Retsudo. Pero de resto, estas son decisiones de la editorial que ya son bastante cuestionables, ¿no? Ahí nos dice que tratan de hacer un alboroto para extender la leyenda de Tokita Niko, uno de los Nikos hace la broma de que si estás siguiendo los pasos, se llama Takeru, que es un personaje mitológico que es un desmadre, pero pues ya hablaremos de eso en otro video para ver qué pasó. Y ya dice que sí, se pretende destruir el interior, ya que es una zona artificial creada por los Worms, y esta es una de las revelaciones más fuertes, de que el interior se parece mucho a la zona donde los gusanos pusieron a Agito y a Luthian, o sea, del ritual Wu. Lo que nos revela Gaon Mukaku es que el interior es una cámara Wu gigante, cabrón, creada por los Worms, aprovechándose de las situaciones del shogunato y de los inmigrantes para poder crear una especie de superguerrero, pero al haber fallado dentro de esta cámara Wu, porque obviamente son un chingo y va a ser básicamente imposible, lo que hicieron es tener un territorio sin ley para... Después ya veremos qué otro propósito le dieron, porque la cámara Wu fracasó, ¿no? Porque los intentaron incitar a que se matara siendo rechazados sociales y funcionó parcialmente. Y esto tiene sentido porque ya se nos ha dicho que zonas como Rekugo son de las peores que hay, igual las zonas como Tokita son de las peores zonas que hay en el mundo, entonces tiene sentido que estén basadas en un ritual en el que la gente se trata de matar entre sí. Vemos a dos Nikos practicando y según no me equivoco, es 6 contra 2 en el cual 6 utiliza un cambio entre el Flashing Steel Smash y el Flashing Steel Blast para poder romper la defensa del número 2, que ya después se nos dirá que es una de las mejores defensas que hay dentro de los Nikos. Después vemos al Nikodoma que es este 4, practicar contra el número 5. Gao Mukaku nos da la jerarquía de los Nikos. 4 y 5 son los más fuertes, o sea, el Nikodoma, lo que era puto, obvio. 3, que es el que tiene el mejor equilibrio entre todas las cantas. 2, se especializa en la canta de adamantini de redirección. 6, se da cuenta de cosas que los demás, ¿no? Esto puede parecer una completa gilipollez, pero ya después veremos por qué no lo es. Y 1, tiene la mejor fuerza básica. Esto es una completa pasada. Por último, la mayor decepción. Lo que tiene a la gente haciendo teorías y teorías y teorías. 7, es el que tiene más talento entre todos. Él es el número 1 en los términos de habilidad latente. Y a pesar de todo, a pesar de que hay unos más débiles que otros, lo que nos dice es que cualquiera de ellos puede acabar con un alto mando de los Worms sin ningún problema, cabrón. Y esto nos habla del nivel bestial que en general tenían los Nikos. Y es cuando ya les dice que a pesar de volverse fuertes, es hora de pasar al siguiente nivel. Y que van a hacer una especie de acampamento. Antes de eso, dicen, el estilo Niko está incompleto, es un arte marcial que mi padre y su amigo hicieron desde cero. Ojito con esto, cabrón. Ya se nos había dicho en Ashura, que según Kuroki, había sido el estilo Niko creado por Gao Mukaku y Shimochi Kasufumi. O sea, uno de los primeros maestros del estilo Kaiwan. Pero aquí se nos dice que fue en realidad el padre de Mukaku Gao el que perfeccionó este estilo junto con su amigo Shimochi Kasufumi. Entonces, realmente no fue Mukaku Gao quien creó el estilo Niko. Él fue el que perfeccionó la técnica secreta. Van a salir del interior a ir al bosque Gakigahara, que es donde Oma aprendió la técnica secreta. Y cuando lo hayan perfeccionado serán mucho más fuerte. Y el interior será nuestro en cuestión de segundos. Pero ya había un demonio entre los siete. O sea, básicamente jugaron una partida de Among Us y perdieron, cabrón. Igual que el pinche no. Y aquí todo se trata de jugar al Among Us y todos están perdiendo. Vamos a la sección de teorías porque hay muchísimo, muchísimo, muchísimo que teorizar. ¿Vale? Parte por parte. Una gigantesca cámara Wu. Primero que nada, ¿para qué chingados quiere Worm una gigantesca cámara Wu? Vale, lo del interior ya se nos fue de las manos. Siendo que el conector era antes del interior. Entonces la teoría de que el conector es una especie de avatar del interior puede que ya esté descartada. ¿Vale? Pero ¿para qué quieres la cámara Wu? ¿Para qué quieres crear algo tan fuerte? Si este invento no fue del otro Nico, ¿para qué chingados quiere sacrificar tanta gente? Bueno, supongo que es en parte para esto de todo por el conector. Para crear una especie de super soldados que le sirvieran al conector. Y que después servirían a los altos mandos de Worm. A pesar de que no sirvió como tal como una cámara Wu. Sigue teniendo guerreros fuertes que finalmente servirán para poder ser parte de la armada de Worm. ¿No? Siguen saliendo personas fuertes sin ningún problema. Ahora, algo importante respecto a la jerarquía de los Nicos que ya nos tienen teorizando. ¿Quién puede ser el otro Nico? Y yo les voy a ordenar mis teorías del más posible al menos posible, ¿vale? Del más posible hay que tener algo en cuenta en la otra imagen, ¿vale? Se nos habla de los distritos asignados. Los distritos asignados es una parte muy, muy, muy jodidamente importante respecto a Kengan, ¿vale? Sí les voy a decir que ya se nos ha hablado mucho del mapa del interior, de su relevancia, etc. Noten que aquí cada uno de los Nicos tiene un distrito asignado. Y esto lo voy a tomar en cuenta para decir quién puede ser el Nico, el Tiger Nico o el Nico malvado, como le quieran llamar, respecto a esto. Para mí, ahora todavía tiene mayor posibilidad de ser el Nico malvado el número 6. No solamente porque dice que se da cuenta de cosas que los demás no, y porque desde aquí ya lo vemos experimentando con técnicas y cosas del estilo Nico para tratar de compensar su debilidad, ¿vale? Y que incluso lo llevó a superar en kata de adamantina y redirección, alguien que pues es básicamente parecido a Oma en ese sentido, cuya kata de redirección era muy, muy buena. Sino que en este sentido, pues como les digo, es alguien experimental, es alguien fuerte y aparte nos habla de Rikuko, ¿vale? Él estaba a cargo de la zona de Rikuko. En el capítulo 183 de Kengan Omega, se nos dice del último Tokita Nico cuando está hablando con Edward Wu, bueno, Gilbert ahora mismo dice, Hachio es de las mejores partes del interior, si quieres desilusionarte, ve a ver al distrito de Rikuko. Eso significa que este güey ya conociendo bastante Rikuko, o sea, todos los Nicos han estado por todo el interior. Pero que este güey estuviera a cargo de Rikuko ya nos dice mucho, ¿vale? En primera. En segunda, pues que es uno de los güeyes más experimentales. El segundo que tiene más posibilidades, a mi parecer, ajá, es este número... ¿Cómo se llamaba este güey? Número 2. ¿Por qué? Porque ya se nos ha dicho que cada persona tiene una especialidad distinta, ¿vale? Faye tuvo la kata de agua, Oma tiene la kata de redirección, Nico probablemente tenía, supongamos que fue la kata de fuego, ajá, en este caso. Y la kata de adamantina, en este caso, pertenecería a Número 2, quien es este... uno de los exponentes más fuertes. Aparte estaba a cargo de la zona de Nico. Entonces, tiene relativo sentido del hecho de que buscaran a Tokita Nico en el distrito de Nick. El distrito de Tokita está inocupado por ahora, tanto Tokita como Lucho, ¿vale? Se nos dice aquí dentro del manga. Tercera posibilidad, la que puede ser la más común de todas, ¿vale? Tercera posibilidad, el número 7, ya que nos dice que es el que tiene más talento, pero yo no creo tanto que sea esto y les voy a decir por qué. Tanto estos últimos dos tienen la misma posibilidad, dentro de otra teoría. El número 7 es el más talentoso de todos, pero es una decepción a palabras de mucho juego. ¿Por qué puede ser una decepción? Una, porque no cumple sus ideales. O sea, este güey no quiere pelear, este güey no quiere matar worms, este güey es como una especie de pacifista, ¿vale? Entonces, por eso para Mukaku Gao, este güey es una decepción. Porque es una persona que se niega a pelear, es una persona que no quiere estar matando a gente. Entonces, puede... Notemos que aquí cuando les dice que es hora de hacer un desmadre, el Nico de Oma está como... Güey, esto se ve divertido, vamos a hacerlo. La verdad, también sí me llama la atención ir a darnos unos chingadazos con alguien, ¿no? De hecho, es lo que puede notar, él es el de los primeros que lo dice. Vamos con la segunda teoría. ¿Quién era el amigo de Oma y cómo... El amigo del Nico de Oma, o sea, el número 4, y cómo es que... Este fue el que alcanzó la técnica secreta. Pudo haber sido cualquiera de los dos, tanto 3 como 7. 7 por tener la mayor cantidad de poder latente, o sea, de posibilidades, es básicamente Gohan. Y 3 por tener un perfecto equilibrio de las 4 katas, que recordemos, esta es la clave del Demon's Game, ¿ok? El amigo de Oma murió dentro del bosque, probablemente por una especie de emboscada. Y fue el amigo de Oma el que le enseñó la técnica al Nico de Oma. Hay que recordar algo muy importante, y es que Setsuna Kiryu ya nos habló de la historia de los Nikos, ¿vale? Que según se la contó el otro Nico. El otro Nico es un mentiroso y manipulador. Entonces puede que le haya contado una verdad a Medias. Que sí, que hubo un Nico que mató a todos los demás Nikos para tratar de quedarse con la técnica secreta. Creo que él fue el que mató a los otros Nikos. O sea, la historia que relata del Nico de Oma, porque le dijo a Setsuna Kiryu, El Nico de Oma es malvado, mató a todos los otros Nikos y se trató de quedar con la técnica secreta. Es una verdad a Medias porque el que trató de matar a los otros Nikos y quedarse con la técnica secreta fue él. Pero al final, quien lo consiguió fue el Nico de Oma. Entonces él se quedó con la técnica secreta, pero todos los demás Nikos murieron. Alguno de estos dos, como les digo, del número 7 o del número 3, fue el amigo de Oma, del Nico de Oma, Y el que le ayudó a perfeccionar la técnica definitiva, la técnica secreta. Y en cuanto él la perfeccionó, pudo vencer al Tiger Nico. Ya le perdonó la vida dos veces. Probablemente en cuanto perfeccionó la técnica secreta y pudo salir vivo del bosque, En honor a su amigo, fue un poco lo que le dije. Un poco de Naruto aquí, ¿no? Kakashi Obito. Y por eso también creo que podría tener más posibilidades de ser 7, Más que un traidor, de ser el amigo del Nico de Oma. Porque este al ser una especie de pacifista que no quisiera pelear, Que no quisiera matar a nadie, le dijo al amigo de Oma que no matara a nadie. Al Nico de Oma que no matara a nadie. Y el Nico de Oma también le dijo a este Oma que no matara a nadie. Porque cambió sus principios. Lo vemos como un joven alborotador que probablemente cambió un poco su ideología Tras ver morir a su amigo. Entonces, para mí, el más, todavía más posible que sea culpable de ser el Tiger Nico Es el número 6, porque ya le dije, tiene muchos factores en contra. Observador, experimental, no se le ven muy bien los rasgos de la cara ni de los ojos. En general estaba a cargo del distrito Rikuko, del cual el otro Nico parece saber bastante. Y pues a partir de aquí ya es lo que se nos dice, ¿no? Como les digo, un poco de parte de la teoría es que el hecho de que fuera el padre de Mukaku Gao El que perfeccionara el estilo Nico, el que lo intentara hacer pero estuviera incompleto. ¿Por qué Mukaku Gao se rehúsa a usar el estilo Nico? Es algo que todavía no me cuadra. Y puede que sea el estilo Nico una de las causas que causara la división entre los Worms Y la enemistad posible entre Mukaku Gao y los Worms. No creo que se deba simplemente a este accidente. Se nota que Mukaku ya odiaba a los Worms desde mucho antes. Por algo entró a tratar de conquistar y destruir el interior. Y pues ya sabemos que los altos mandos del interior son los Worms porque ellos fueron los que lo crearon. Entonces este pique con los Worms ya viene mucho antes. La teoría de Hisoka, hijo de puta Hisoka, me parece que le vas a atinar al gordo, cabrón. Está mucho más latente que nunca. Y entonces, pues basado en el demonio que sea que esté, pues ya es lo que está ahí. Bueno, ya, alguno de estos que ya señalé, pues el culpable yo descarto a 3 y a 7. Contra todo pronóstico descarto a 3 y a 7, ¿vale? Como el verdadero Nico, como el último Nico, como el Nico Mervado, como quien llevar Tiger Nico. Yo confío más en que sean 6 o 2. Uno, pues solamente se nos menciona que tiene la mayor fuerza física. Es como que Sandro lo metió de relleno porque a huevo tenía que meter algo ahí, ¿no, cabrón? Pero, de resto, pues, ya es un poco todo lo que tengo. No hay que confiarnos tanto en la historia que conocemos de King Anashura. Podemos tomar cosas de ahí, pero ya se nos demostraron varias cosas que fueron solo Sitenikos. Que realmente no fue Mukaku sino su padre. Entonces, no nos podemos dejar guiar tanto por lo que ya tenemos de King Anashura. Porque no nos confirma tantas cosas como debería, ¿vale? Yo quiero saber sus teorías. Yo quiero saber qué piensan. Esto es, a mi parecer, uno de los mayores capítulos que no solamente nos dio para teorías ahorita. Sino que tiene cosas que no podemos cerrar, ¿vale? Que con los datos que tenemos ahorita mismo no podemos cerrar respecto a qué sirve o para qué. Porque sí sabemos que la cámara Wu crea combatientes súper poderosos. O sea, acaba Luthián que es un pie alto dentro de la lista de Kengan Bears. Acá no, que es uno de los top tiers del Kengan Bears. Entonces, no podemos garantizar respecto a qué. Es lo que quería lograr Worm con una cámara Wu gigante. También, pues, no sabemos cuál es la historia detrás de Motokogao para que ya le trajera ganitas a los Worm desde mucho, muchísimo antes. Probablemente no salgan con alguna cosa como que ellos mataron a su padre. Entonces, hay que estar pendientes. Kengan se está poniendo muy, muy bueno. Este es uno de los capítulos que yo sí de verdad digo, bendito sea. O sea, cómo la gente puede llamar rellenos de especie de capítulos que nos revelan tanto y tanta historia. Y que mejor aún nos meten en juego más cosas respecto a Kengan. Yo, por mi parte, esto es todo. Quiero saber lo que piensan, sus análisis, sus teorías, sus comentarios, como les digo, del respeto a mí, a mi comunidad. Espero poderles seguirle trayendo esta especie de contenido porque últimamente he tenido momentos un poco difíciles. Entonces, espero tanto poderles traer estos capítulos, estos análisis de Kengan Omega como los análisis de Star Strike and Trick. Porque recuerden que esta serie se estrena el 30. Es del creador de Kengan Ashura, de Kengan Omega y de Fist of the Seeker, que es Jabba Kostandrovich. O sea, el mismo creador. Y también de una serie que se llama Dumbbell, que muchos de ustedes no conocen o no habrán leído. Es muy buena también. Yabba Kostandrovich acaba de crear una nueva historia y se va a estrenar en Comic Key, en la misma página donde leemos normalmente Kengan Omega. Se va a estrenar de manera completamente legal este 30, o sea, este dominguito. El capítulo 0 de Star Strike and Trick. Y pues yo lo voy a leer, lo voy a reseñar. Probablemente lo lea en vivo y estaremos hablando un poco al respecto. No lo voy a transmitir pantalla porque no quiero que me caiga el copyright. Pero pues ya veremos qué sale, ¿vale? Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!